La reacción de Yadira Carrillo que conmovió hasta las lágrimas tras dar a conocer triste presente de Juan Collado Yadira Carrillo esposa del abogado Juan Collado habló por primera vez con la prensa después de que se diera a conocer que su marido obtuvo una negativa del último amparo que tramitó contra el proceso judicial en su contra La actriz se presentó en el penal en donde la esperaban diversos medios de comunicación para conocer lo que opina del caso de su esposo y lo que hará en las próximas fiestas navideñas Yadira respondió de manera resignada y con declaraciones cortas que la defensa de Juan Collado estaba consciente de la negativa a su amparo, podría presentarse y no le quedaba más que seguir apoyándolo Aún a pesar de todo ya que su esposo solo cuenta con el apoyo de ella, la actriz explicó que la Fiscalía General de la República quien acusó a Juan Collado de supuestos vinculos con el crimen organizado y operaciones con recursos de prosidencia ilegal Está terminando la investigación, aunque Yadira Carrillo evitó responder a los cuestionamientos sobre y con quién pasará las próximas fiestas de navidad Ya que sin duda ella esperaba pasarla al lado de su esposo También hace unos días la artista señaló que uno de sus deseos de este mes era que Juan Collado, su esposo, tuviera una feliz navidad, sobre todo con tranquilidad Lamentablemente Yadira Carrillo no pasará la navidad con Juan Collado, su esposo Pero lo que más entristeció a los fans fue que tal vez Yadira Carrillo tenga que pasar la navidad sola Yadira Carrillo no pasará la navidad con Juan Collado, su esposo, etc.